Bueno, Maquín, usted tenía el caso del DICAN, la droga y eso. Sí, bueno, tú estabas hablando afuera de la mesa, porque todo... Sí, porque lo cierto es que en esto del DICAN hubo antes de la creación, y creo que tú tuviste una posición muy clara y contundente en su momento, recuerdo ahora, de por qué crear esta institución si ya estaba la DNCDE y necesitaba muy mucho ser mejorada, porque tiene... Porque la DNCDE había surgido precisamente porque sometieron al jefe del departamento antinarcótico de la policía en el 87-88, Aridio de Jesús Descartes Pérez, por tráfico de droga y cerraron esa vaina. Recuerdo haberte escuchado en más de una ocasión decir estos y otros argumentos. Bueno, pero los hechos están ahí. Ha habido una acción indebida, incorrecta, hay evidencias. Y de todo esto lo que quiero destacar es la inusitada actuación del jefe policial, porque creo que es un comportamiento que hay que tratar de llevarlo a otras instancias institucionales y políticas. ¿A qué me refiero? Bueno, el jefe del DICAM es un coronel, el apellido Valerio. Bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Culpabilizarlo? No. ¿Echonerarlo de responsabilidad? Tampoco. ¿Qué es lo correcto? Mire, aquí hay un expediente, aquí hay una investigación en marcha. Mientras esto llega a final feliz, usted está fuera de su cargo. Usted está suspendido. Apartado de sus funciones. Apartado de sus funciones, más exactamente. Así parece que es. No, no, así es. Es una decisión de la jefatura de la policía. Eso a mí me pareció muy bueno porque también el jefe de la policía tomó otra decisión que la quiero mostrar como ejemplo para casos posteriores que viven ocurriendo en otras agencias del Estado. Bueno, la policía no puede ser juez y parte. Si hay un problema en la policía que tiene que ver con posibles actos de corrupción, lo correcto entonces es que el Ministerio Público asigne a sus fiscales para que dirijan esa investigación. Entonces, a partir de esa investigación, se llega a una conclusión. Mira, hemos analizado esto y lo que nos dice es que hay elementos que ponen en tela de juicio el comportamiento del raso McKinney Jiménez Martínez. Entonces, a partir de esto, recomendamos como comisión ABCD. Y se actúa. Entonces, ojalá, y tengo entendido, según mi fuente, que esto se va a saber en los próximos días, ojalá que antes de que termine el año, que esto siga el procedimiento normal, pero que sea imitada la posición del jefe de la policía de cuando ocurren estas cosas. Yo saco al responsable del área, mientras tanto, porque no es ni culpable ni inocente. Hay una vaina que se llama presunción de inocencia, que aquí solo la utilizamos para lo que nos conviene. Entonces, ese señor, a que no tengo el gusto ni el disgusto de conocer el coronel Valerio, hasta este momento es un hombre honorable, hasta el momento en que yo lo estoy diciendo. Entonces, qué bueno que se ha hecho de esta manera. A partir de la investigación solicitada por el jefe de la policía al Ministerio Público, habrán unos resultados. Entonces, lo que quiero destacar, es amén de la parte del comentario por donde tú te vas a ir, Cristian. Lo que quiero es destacar el ejemplo de que los jefes de agencias del Estado, el ministerio, direcciones generales, cosas como esta, tienen que tomar este ejemplo. No es posible seguir con estas complicidades y esta impunidad respirada. O sea, hay que buscar la manera de que, en este caso, ¿quién debe manejar esto? Los que están para ello, un fiscal. Entonces, se le envió una comunicación al Procurador General de la República, solicitando que se haga esta investigación y que llegue al final. Yo creo que está en una posición que el PLD debió asumir con el expediente en contra de su secretario de organización. Primero, presunción de inocencia. Ahora, mientras el Ministerio Público analiza y, a partir del análisis, de la evaluación, de las pruebas presentadas de lo que posee el Ministerio Público en ese expediente, se toma tal o cual decisión, se somete o no se somete, va a juicio o no va a juicio, este señor está fuera de su cargo. Cuidado, digo lo mismo, ni culpable ni inocente, sino que sea el Ministerio Público el que tome la decisión. Ojalá, ojalá, lo dejo de ese tamaño, ojalá que esto se convierta en una práctica habitual. Esto que hizo el jefe de la policía con el DICAM. Llama la atención que uno de los elementos que ha justificado esta investigación es el hecho, según el propio jefe de la policía, de que los oficiales y agentes envueltos en el caso se dedicaban a extorsionar a narcotraficantes y jefes de puntos de drogas. Es decir, que se trata de una práctica que envuelve directamente a las personas que incurren en la violación de la ley de narcotráfico en la República Dominicana. Esa es una práctica que durante mucho tiempo se ha venido denunciando. Inclusive, hace algunas semanas me llamó un importante dirigente comunitario de Santo Domingo Norte, de los barrios que forman parte de la margen occidental del río Sama, para decirme que estaban planificando una protesta ante la Dirección Nacional de Control de Drogas y que pensaban llevar decenas y posiblemente cientos de jóvenes y residentes en esas comunidades a protestar ante la oficina de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Santo Domingo para quejarse por la práctica de perseguir jóvenes, armarle expedientes, meterlo preso y extorsionarlo. Y no dudo que esa práctica también involucre a jóvenes que se dedican al microtráfico en los barrios de Santo Domingo. Bueno, eso está pasando y ahora se ha denunciado en el caso del DICAM, pero parece que también está pasando con la Dirección Nacional de Control de Drogas. Es decir, gente que conoce dónde operan los 20.000 puntos de drogas que hay en la capital que en algún momento se denunció. Ah, ya subió. Un 334. Un 32.5. Puntos de drogas, ¿no es verdad? Puntos reconocidos. Es decir, que se sabe dónde operan en la capital. Y me imagino que también se sabrá lo mismo en San José de Ocoa, en Asua, en otros puntos del país. Entonces, esa es una información que vale mucho dinero para autoridades que tienen el poder para permitir esa práctica o para impedirla. Y que probablemente en muchos casos, en función de los intercambios que se producen entre los delincuentes que se dedican al narcotráfico, probablemente en la mayoría de los casos, pues sencillamente las autoridades lo permiten a cambio de lograr unos ingresos para compensar los bajos salarios que todo el mundo sabe perciben los miembros de nuestra institución del orden público. Miren, a mí me parece escandaloso que en el medio de un incidente como el del fin de semana y que ayer analizábamos in extenso, entonces venga esta otra información del robo, porque ayer cuando nosotros abríamos las líneas, la gente decía, mayoritariamente los que llamaban, decían, no, es que hay que, la policía tiene que entrarle fuerte a los delincuentes y tiene que darle para abajo, en pocas palabras. Ojo, miren cuál es la policía que usted le está dando esa decisión, ¿eh? O sea, estamos hablando de la iglesia en manos de Lutero, ¿eh? Pero estamos entendiendo bien, entonces a mí no me gusta, porque creo que es un error, a mí no me gusta generalizar. O sea, yo no puedo decir que en la policía, que los policías no sirven. O sea, yo no puedo decir eso, ¿por qué? Porque la policía está llena de gente valiosa, que con prácticamente ningún recurso, ningún recurso sale a hacer su trabajo, expone su vida, expone su familia, y hacen de tripas corazón, eso es verdad. Ahora, si bien es cierto que uno no puede decir que los policías no sirven, hay que decir que la policía está desacreditada. Yo no le creo a la policía. Digo, ustedes me excusan, yo no sé si ustedes le creen, yo no le creo a la policía, yo no le creo nada. Nada. ¿Significa eso que la policía no sirve? No. Porque reitero que ahí hay mucha gente muy valiosa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que como están reburujados, mansos y sí barrones, es el cuerpo completo el que se desacredita. El cuerpo completo el que se desacredita. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? Bueno, lo mío es sencillo. No es personalizando en fulano ni en mengano. Vamos a impulsar la reforma policial. ¿Por qué no impulsamos la reforma policial? ¿Por qué no? Señores, la policía no puede seguir supervisándose a sí misma. Yo quisiera saber cuáles son los hallazgos de las investigaciones que ha hecho Asuntos Internos de la Policía. Por ejemplo, díganme, ¿funciona eso? ¿O es una sigla nada más? O sea, por favor, ilústreme a alguien. Señores, discúlpenme. Yo no creo en lo que dice la policía. Y eso no es personalizar ni en el jefe, que me cae muy bien, ni en Jacobito, que me cae muy bien, ni en fulanito, ni en todas las policías que yo conozco. Es que el cuerpo, porque está maleado y permeado por gente que le encanta dar la impresión de que todo es un desastre y de que nada sirve. Porque en la medida en que hay una percepción de que la policía está llena de sinvergüenzas, esos sinvergüenzas, que van a ser siempre menos, se van a sentir validados. O sea, el que está delinquiendo quiere asumir que todo el mundo hace lo mismo. Porque al igualarnos, las penas se reparten. Las penas repartidas caben a menos, dice un refrán. Entonces, yo quisiera que nosotros retomemos el tema de la reforma policial. En el proyecto de ley que el presidente había enviado al Congreso, hay unas comisiones integradas por personas sin vinculación a la policía para hacer investigaciones en caso de corrupción, en una serie de cosas que no van a aplicar sanciones. Porque no es que van a aplicar sanciones porque no se va a crear un cuerpo parajudicial. Pero sí un ente aparte de la policía y del mismo ministerio público que sin ataduras diga, mira, nosotros creemos que esto fue lo que pasó, esta fue la secuencia de los hechos, se hizo de esta manera, tan, 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 tan. Pero, ¿tú sabes qué pasa? Que adentro de la policía hay gente que no quiere que se haga esa reforma porque se va a acabar el festival. Se le acaba. Y usted dirá, ah, la reforma y la panacea, porque hemos visto que la reforma de ley no constituye necesariamente la perfección de nada. No, pero es un inicio, es un primer paso, un primer paso que no depende de personalizar en que si fulano es el jefe e impulsa tal cosa o que si me engano es el subjefe e impulsa tal otra. No. O de que fulano es el presidente. No. Que haya un marco en el cual la sociedad se sienta cómoda y se le pueda exigir al cuerpo que va a estar mejor tecnificado, mejor pagado, mejor especializado, más protegido y más limpio, señores, porque ya estamos cayendo en un punto en que ser policía a mucha gente le está resultando materia de sospecha. O sea, hay gente que no va a querer decir que es policía porque es una vergüenza, pero ven acá y ¿a dónde vamos a llegar nosotros? El tema de la reforma implica en principio, no solamente para apuntalar esa visión que tenía, que expresaba Yolanda Martínez, la reforma implica en principio que el problema de la policía como institución y como sector de la sociedad dominicana se sale del perímetro de actuación de las autoridades policiales y se convierte en un tema nacional, en un tema de Estado, se supone que sí, porque la reforma no puede significar simplemente que se le diga a la policía reformense, no, vamos todos a intervenir, el Estado, el Congreso, la sociedad, a través de las instituciones representativas, pues, se involucra en ese proceso conjuntamente, lógicamente, con los protagonistas de la institución que son las autoridades policiales. En esto hay un problema de voluntad política y todo como que como que vuelve a esa expresión. Es importante y ayer no recuerdo quien fue Serviotulo Castaños que dijo que no hay la voluntad política del jefe del Estado en que haya una política criminal arreglo yo, ¿no?, que la dirija la policía. Eso no es correcto. El gobierno, el Estado, debe decidir qué quiere y está ahí la reforma policial. ¿Qué policía queremos? ¿Qué policía necesitamos? Lo lógico es que muchos policías resistan la reforma policial. Son 60 años o más. Es del 30 y pico, ¿verdad? Es una institución donde se preserva el nombre del jefe. Cambió, cambió el del presidente en su condición de comandante en jefe. Cambió en la constitución a autoridad suprema de las fuerzas Almadis de la policía y no cambió a director el nombre del jefe de la policía. O sea, la policía tiene un jefe y ustedes han visto la resistencia que ha habido durante años de que los policías no se quieren dejar dirigir por el ministro de interior y policía. es con el presidente porque los presidentes han fomentado eso y despachar directamente con el jefe de policía y el jefe de policía en la República Dominicana es del funcionario quizás de mayor poder que existe y de mayor cantidad de personas de mayor influencia por miles de razones la policía es verdaderamente nacional hay gente que prefiere la protección de la policía empresas empresarios hay muchísimas cosas que tienen que ver con la policía y la policía o los policías no quieren cambiar y eso es lógico que se nombra un director de policía que la policía esté directamente dirigida por los fiscales por el ministerio público que se quiten los rangos de la policía que es absurdo y aquí hablando de absurdo paréntesis que me perdonen los leonelistas que a veces dicen que yo hablo a Fernández en cualquier conversación pero Fernández cometió una hipolitada pensé en Roberto y en José Chávez yo sabía que el PPH salía en algún lugar firmado Vincho sigue el asunto es tan grave en la policía que el presidente Fernández un hombre que impulsó la reforma constitucional del 10 el hombre moderno y todo eso hizo un jefe de policía teniente general cuando yo le pregunto amigos del presidente de entonces digo explícame esa vaina porque no puede ser no lo que pasa es que hay mucho mayor general en la policía entonces el jefe de la policía es mayor general el sub también es mayor general y hay otros que son mayores entonces para que haya una pero bájalo a todito y bota a todo el mundo hizo un teniente general yo creo que Fernández al amigo coreano al amigo hablo hermano escúseme ese mismo no 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 técnico muy teórico de la reforma policial que está en la política a partir de reformista ahora muy buena relación pública muy buena forma Santana Santana Páez hermano escúseme Bernardo a Santana Páez que no es por Santana Páez pero el presidente Fernández incurrió en ese error gravísimo dice que porque había muchas presiones que para diferenciar y bueno eso se quedó ahí por suerte eso como quedó en el olvido tú sabes que un señor y que bueno un señor que trabajaba que trabajó muchos años en el palacio nacional me dijo una vez que el taconeo de los guardias ponía a los presidentes locos entonces que pasa hay que desmontar desmontar esa esos rangos militares eso es verdad de los policías y que y yo tengo muchísimos amigos policías y muy buenos policías que se sienten orgullosos de ser policía pero nosotros hemos reculado en algunos en algunos temas yo defiendo mucho la constitución del 10 pero usted sabe que ocurrió en la constitución del 10 revísenla la anterior decía que la policía es una institución civil y esta dice absurdo de los absurdos la policía es una institución de carácter policial óigame esa vaina búsquenlo de que color es el caballo blanco búsquenlo o sea le quitaron uno de civil y dice que la policía nacional es una institución de carácter policial genial entonces la anterior que decía que era civil así mismo la anterior que decía que era civil le prestaba el argumento a uno para decir no deben estar ni armados montesquieu un bachiller es un es una es un servicio público pero no en la constitución le montaron eso entonces es ese problema que viene de muchos años y los políticos los políticos como los ejemplos que he citado en vez de avanzar se dejan como policializar mentalmente y ahí hubo un problema con muchos fiscales es una figura ¿no? hay hubo un problema con muchos fiscales cuando se instalaron las fiscalías barriales que en vez de ayudar a los policías a avanzar a dar un paso en un proceso de institucionalización democrático de la protección de los derechos de la gente de los ciudadanos lo que se hizo fue que reculó porque los los fiscales se policializaron mentalmente y salvo honrosas excepciones pero a lo que voy es lo siguiente gravísimo error y ojalá que la conclusión de esta investigación sea que se desbarate el departamento antinarcótico de la policía eso nunca y fue en el gobierno de Fernández y eso inició con intrigas de policías contra militares con intrigas de la policía contra la DNCD y se inventaron lo que se escuchó mil puntos de drogas y dijeron que la DNCD había quedado rezagada y anticuada y que como el problema era el microtráfico y la policía era nacional tenía que resolverlo la policía y metieron a gente de mucho talento político y abogados prominentes de este país lo ganaron a esa posición pero lo asunto lo ganaron a esa posición pero un absurdo y miren ahí y esto es la punta yo no creo que eso solo es lo que se ha cometido en estos últimos años tiene que haber muchísima protección de extorsión miles de cosas miles de cosas entonces que ocurre cuando se hicieron los operativos Pablo lo leía en el titular de Miches Boca Chica y Santo Domingo este debió darse la voz de alarma porque es microtráfico usted no puede ir tras tres operativos que alcancen los mil kilos de coca es una labor en esa separación que se hizo de la Dirección Nacional de Control de Drogas para el narcotráfico o y como si usted está en microtráfico está en los puntos de drogas de repente usted en tres puntos usted decomiza mil kilos de coca o o lo que se dice es que de esos decomisos se robaron mil kilos parece que son más por Dios o una cosa o la otra yo quisiera quisiera que la conclusión de la investigación sea el desmantelamiento puro y simple si hay gente que hay que someterla por robo extorsión lo que sea que se le procese y se le expulse se le expulse y se le procese mira pero pero el desmantelamiento de un departamento que no debió de existir porque su cierre en los años 80 se debió repito el sometimiento por narcotráfico del director de ese departamento antinarcótico de la policía eso no debió ocurrir y tienen que estarse dando golpes en el pecho los políticos y abogados que se dejaron ganar por esa idea eso eso es penoso vamos a desmantelar eso vamos a evitarnos dolores de cabeza y lo bueno más dolores de cabeza y lo bueno en esto es que Castro Castillo que es jefe de la policía duró muchos años en la dirección de droga ahí fue que yo le conocí y sabe como como es el tema él siendo policía y defendiendo a los policías es un hombre de su institución pero pasó muchos años en la dirección nacional de control de drogas y sabía por labores de inteligencia que ocurría con muchos policías en los barrios por esa relación no es que ellos quedense malos es que hay un contacto muy permanente hay una relación porque son civiles armados entonces hay problemas serios con eso y él viene de la de la DNCD y lo sabe muy bien y miren que contradicción el primer núcleo la célula de la DNCD nació con coronel de la policía pero mira esto es un asunto muy delicado que debe llevar a una reflexión a la más alta instancia y también a la ciudadanía o sea que policía queremos y si queremos una policía hay más de un ejemplo de fuerzas policiales que tocaron fondo el mejor ejemplo fue el caso de colombia por ejemplo ahora en la república dominicana tiene que haber una voluntad política que se decida a partir de que tiene que haber una decisión de refundar la policía nacional bueno a partir de que señores una cosa es vivir en la pobreza de que yo no sé si voy a cenar esta noche una cosa es vivir en un barrio donde las calles no están debidamente asfaltadas ahora algo mucho peor es vivir en la incertidumbre de la muerte del asalto y de el sentirse presa del narcotráfico o de la delincuencia en sentido general entonces la república dominicana usted ciudadano que está escuchando el jefe del estado tenemos que decir bueno así como nos hemos convencido de la importancia primaria y fundamental de la educación estamos haciendo un sacrificio como estado dedicando el 4% del producto interno bruto el 16% del presupuesto a la educación bueno así tenemos que decir bueno es realmente después de la educación la seguridad de la gente algo tan fundamental si la respuesta es positiva bueno vamos a comenzar a actuar en la república dominicana hay 38 mil miembros de la policía y menos de 18 mil hacen la labor en verdad unos 10 mil pero además al contrario de lo que ocurre por ejemplo en la policía de Bogotá donde hay mil cupos o sea hay 300 cupos y hay 3 mil solicitudes aquí pasa al revés quien quiere engancharse a la policía para trabajar como policía cuando el salario son 6 mil pesos entonces son muchas cosas que pasan por lo que ustedes hablaban del asunto de la ley de la institucionalidad así pero al más alto nivel con la presión de la ciudadanía tenemos los dominicanos que decir ponernos de acuerdo y decir bueno es que así no se puede Pablo Cristian amigos amigas Chávez hay un asunto ahora nosotros vimos el lanzamiento del 911 del sistema 911 señor el sistema 911 no es con suizo que funciona son dominicanos dominicanos y dominicanas que han recibido un entrenamiento especial y yo quiero que ustedes sepan en los primeros meses de operaciones no tengo el dato actualizado al momento pero sí puedo tratar de conseguirlo ustedes saben quiénes eran los mejor evaluados de todo el personal los médicos paramédicos operadores bomberos entonces ¿cuáles eran los mejor valorados de los empleados del 911 los policías mira Yolanda déjame darte un dato a propósito de un comentario que tú hiciste ayer el énfasis que hiciste al tratar el tema de la supuesta ejecución de los hermanos López Méndez tú sabes que una declaración ofrecida justamente en el día de ayer por el director un momentito ese otro tema Chávez vamos a terminar con la policía es sobre la policía es sobre la policía justamente pero brevito oye el director de relaciones públicas de la policía Paco Mateo ayer reveló que los hermanos López Méndez eran un vehículo seguro para el transporte de drogas en la República Dominicana es decir que eran parte de una red ¿qué pasó? y justamente esto le da sentido a un a un reclamo que tú hiciste ayer cuando tratamos el tema de que al producirse el asesinato o sencillamente la ejecución como se le quiera llamar de esos muchachos la policía perdió la oportunidad de tener acceso a todas esas redes en las que ellos estaban involucrados y donde aparentemente eran una ficha importante quizás una ficha pequeña vamos a seguir con ese tema después del cambio cambio y fuéramos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir